Dav, Kof, Nuno. Estamos en los dos puntos, Peshita. Entonces vamos a resumir, aunque antes terminamos los asuntos de Colchevú, si es Metatelín o Carcaot. Citamos, mencionamos como es Alajá, que Johan Aru posee a Filo Colchevú, tanto de Metatelín como de Carcaot, en relación a Mataná Shachimberá. Si es Colchevú, a Filo Metatelín se llama que sobró, y entonces no puede botar atrás, mismo que curó. Y hablamos, Ramá posee que es Hombrín, que ese Shihú, no es Colchevú, mismo, y quedé para Nazató, como falaron la viuda y la viuda. Ahí vi antes que Ogao Mivina explica Nesho Hararuj, sin mano, Reshnun. ¿Cuál es el motivo de Ramá? Si vimos que Matkifla a Rabi Yosef, Rabi Yosef preguntó, y la respuesta de Abaye no fue suficiente, fue recheitada la respuesta. Dice Ogao Mivina que Rabi Yosef apenas matmía, y la pregunta que no está entendiendo, la lenguaje de Amishná no parece así, mas no discute. Lembran que vimos similar a eso, en los inicios de Pérez. Quiere decir, aquí está Rabi Yosef preguntó, ¿Por qué vos explica Metatelín si Amishná discarca? ¿Por qué vos dices una medida para Nazató si Amishná discorchó? Mesmo que no fue respondido eso, Dice Agrao que esos Rishonín y Ramá entienden que Rabi Yosef apenas no está entendiendo, y por eso fue esa pregunta. Pero no significa que discorda. Una cosa es, ¿Cuándo vos dices que discorda? Cuando, si falaba, Rabi Yosef amar, Korshe Udavka. No faló así. Eso Matkífer le preguntó. Encontramos eso, no inicio del Pérez, solo viene así muatín. Nos mencionamos en ese chivar un domingo, que era Mahló, que decía, alajá como Admon. Rashván posee, alajá como Admon. En todo lo que él discutió con Jajamim, como Pascú en Ketubot. Pérez, que tenía que serot. Entonces, así pasa con un Jidus grande. ¿Qué dijo Admon? Mi pena es que a mí Zahar y Fsati por ser, eh, oh, me voy a perder los derechos de heranza en Nehashim Muatim, que dice a Mishná, cuando hay pocos veces, la prioridad es de las filias. Para mí eso no. De él a sus filios, no recebe nada. Y shalú ala petajim. Pérense de acá. Y así nos vemos en varias surdiotas. Que existe diferencia entre Nehashim Muatim y Merubim. Parece, entonces, que no hay alajá como Admon. Según Admon, siempre los filios herdan. Si precisa mesonot, tú lo ven, va a dar mesonot hasta que acabe. Mas no es todo para las filias. Ahí, Mogris preguntó, después de Osir, que tenía una pregunta. ¿Cómo vamos a hablar que no hay alajá así? Porque no discute. Rabbenotán falou que no discute. Esa es la pena matumía. Eso que estamos haciendo una prueba para Grá. O Grá no fala eso, mas es el mismo sentido. El Iso preguntó, me pene, Shani Zaharif, ¿salti? Sí. Pero, en la verdad, no discute. Entonces, ¿cómo es que después se llama Rabbenotán? Ronyani, le digo a Admon. Él concordó con Admon. Parece que Admon es una opinión, no es solo una pregunta. Entonces, entonces, aquí trae esa pregunta, y por eso, Recheita Rabbenotán, que es el mismo, una prueba de Rabbenotán, que Admon se discute. Mas, entonces, en que tú vas, explica. Puede ser, Ronyani, Dibriadmón, y también concordo con su pregunta. Es una buena pregunta. Pero no significa que Admon se discute. Tiene que tener, que es el motivo de Marán. Marán, hace una pesada. Y en el tema de Metáltalín, pasa que Shihur, es el motivo de Metáltalín. Mesmo que no es el lenguaje de la Mishná. En relación a que de Parnassató, no pasa Parnassató. Pasa como lación de la Mishná, a Kol Shehú. Eso, falta ver si Betishev explica, cuál es el motivo. Será que había, apenas usó la lógica. Pero la lógica, si ten Shihur, qué diferencia ten con Taltelín o Carca. Puede ser eso. Y en Parnassat no usó la lógica, usó el lenguaje de la Mishná. Ok, comenzamos otra suya. Pesita, Amar, Metáltalí, Liplánia, Kol Manetash, Mishté, Cane, Levar, Mejite, Beseare. Un Shachim era, que fala, todos meos Metáltalín. Meos Metáltalín, la verdad, meos Metáltalín, meos Objetos, meos Móveis, para fulano. Entonces, que incluye, todos los Objetos que le usa, menos trigo y cebada. No dauca trigo y cebada, quiere decir alimentos. Alimentos no es llamado de Metáltalín. Reshván, Acrescenta, Ua Din, Levar, Mejite, ¿Qué le iré verá? Por lógica de istamén, Animais. Animais no son llamados de Metáltalín. Hacerlo que ten Din, no hay carca. Animais se adquiere de forma parecida a Metáltalín. Ten Mishiká, Ten Mesirá, Ten Agvahá, Depende si bema calzá o bema taká, como estudiamos en Kitushín, Pérez Grishon. Dabhavá. Mas, no es lenguaje de Bené Adán. Aquí depende de como a persona se llama. Como a persona, cuando menciona Metáltalín, no está se refiriendo a animais, ni a alimentos. Col Metáltalín, Lebráia, Afiro que te usare. Mas si falo todos los Metáltalín, ¿Para qué falo todo? Para acrecentar trigo y cebada, que es decir alimentos, y valentemente le fui a Rashvan, también acrecenta animais. Rashvan también dice, Uadín para un barí. Aquí es solo asunto de lenguaje. ¿Qué incluye con ese lenguaje? Si hay un barí con quinian, que falo eso, va a tener las mismas reglas. Si hay un barí con quinian, 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 aparte de encima, se desmonta. Es llamada Metáltalín, está incluso en ese presente. Lebrá, si hay un barí con quinian, menos la parte de abajo, dos barí con quinian, que es fixa en la tierra, como ya estudiamos en Pérez Xení. Ahí, no es llamado Metáltalín. Col de Metáltalín. Si le falas en la chón, Col de Metáltalín, todo lo que se movimenta. Afidur Rehaima Tazwanakane, ya que acrecentó esa letra Dalet, incluye también, aparte de baixo domoeño. Mesmo que está fixa, mas a veces se desmonta para limpar. Y vaya lejú. Auda, que me carcaé, o que Metáltalín dame, en relación a ese presente. Cuando se habla Metáltalín, lebrá ni. Está incluyendo a los escravos que le tienen. Se llama Metáltal o un escravo se llama carca. Entonces, Rajbandi y Zafir, lo que vimos, que tiene un rekesh de escravo que no hay ni, con carca. Eso para todos los asuntos de la Torah. Por ejemplo, Kinian. ¿Cómo se adquiere un escravo? De la misma forma que carca. Que eso está de jazaká. Para Sheguá, en Nishvahim a la carca. Otra, se llama Mb. Mesía Daftalit. No tiene obligación de juramento cuando alguien negó campos, a filo de un modo de mixar. Pero también escravos. Escribos. No tiene obligación de juramento. No tiene obligación de juramento. También no tiene obligación de juramento. Escribos. No tiene obligación de juramento. No tiene obligación de juramento. por el aire, porque si fuese como carca porque no está incluso como batim si le vendió una ciudad todos los carcaos están inclusos porque no incluyó esos crevos eso en animales va a dar que meter a él y mismo así sólo precisa eso va a responder precisa para filo más o que tiene algún otro punto aquí de ellos eso que va a responder la Gemara primero explica cuál es la prueba y amata vishlamá que me trata del dame si es esclavo tendín de metal tel por eso en la grecia cuando apenas faló a ir no está vendidos escravos el hay amata que me caca el dame amay los misdeban si es esclavo es como terra porque no está incluso a filo que no acrecentó como ver amay responde y entonces vos se que que dice que me tratele dame maya filo tampoco es por lo afiló que tende especial afiló metal telín es como cualquier otro que diga afiló metal telín porque va a filo abadín más más que dentro de los metal telín no es como un objeto que inerte por eso dice mismo un escravo también está vendido entonces ese es el motivo afiló tema que me caca el dame ya le me caca el de de la ir y me caca el de la ir entonces también es en carca si esclavo es como carca yo ya tenía una respuesta porque no está incluso en ir en un carca más de un carca que se mexe se movimenta no es como un terreno fixo por eso sólo cuando falo colma se me toca incluyo por eso de aquí no tengo proba más al vino si a persona que dice en la sala da prende de que la puede vender él es